Señores, en este momento el debate es interesante porque todas las encuestas que da a conocer el equipo de Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo o está empatado con Luis Abinader o ya le lleva unos puntos En las encuestas que da a conocer Leonel Fernández, el equipo de Leonel Fernández Luis Abinader está en primero pero Leonel está cómodo en segundo Y en las encuestas que da a conocer Luis Abinader, él está ganado en primera vuelta y Gonzalo Castillo está en segundo y Leonel Fernández está en tercero Entonces yo no me explico este asunto ¿Qué hacer? Hoy la última encuesta que usted está, el tema que estamos tratando, la última hoy que está en la palestra pública, en los medios de comunicación es la del Centro Económico del Cibao y ciertamente como usted dice, está Luis con un 54, después en primera vuelta está Gonzalo con un 34 y está Leonel con un 8.8 El asunto es que los últimos días son como 8 o 10 que se han dado a conocer y entonces los periódicos publican este asunto en primera plana y tú te encuentras por ejemplo con el listín diario que le da mucha cobertura Luis Abinader ganaría en primera vuelta al otro día Gonzalo Castillo a Luis Abinader luego Luis Abinader arriba y Leonel supera a Gonzalo Castillo Entonces tú como lector dices, pero ¿qué es esto? Usted como este programa es un programa liberal totalmente y aquí los temas los escogemos usted y yo y tenemos amplia libertad para escoger los temas y opinar de ellos si usted lo escoge yo opino así es que se maneja la producción en este programa totalmente ese tema de la encuesta, elíjalo usted porque yo no elijo ese tema porque no creo en eso ¿Tú no crees en eso? Yo no creo, ¿y cómo voy a creer? ¿Cómo voy a creer en eso? Pero eso es lo que se está diciendo bueno Luis Pero ven acá, después que usted dio esa explicación No, 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 porque No creo en eso, no creo Ahora resumen No creo, no creo en eso Que por ejemplo nadie puede decir que tiene un equipo en las calles encuestando Es por teléfono Se trata de encuestas por teléfono Por teléfono Los técnicos tendrán que explicar Pero bueno, esa es una modalidad En los países grandes En Estados Unidos no se usa de usted encuestar casa por casa Se encuesta por teléfono un fin de semana y ya Sí, pero que la encuesta del teléfono Y yo no soy técnico en eso Tiene grave problema de que usted no lo sé Es difícil segmentarlo La encuesta Presencial Tiene esa ventaja Que por ejemplo usted en Santiago va a tomar 100 muestras Y entonces usted dice Vamos a tomar 100 muestras De estas 100 muestras Vamos a tomar 25 De tal edad, tal edad Tantas de tal edad, tal edad De estas 100 que vamos a tomar en Santiago Vamos a tomar 25 De la clase media Vamos a tomar 20 De la clase alta Vamos a tomar 60 De la clase baja Y entonces la clase alta te mandan para los cerros burados La baja para el teléfono Pero por teléfono ¿Cómo? ¿Cómo tú determinas eso? El asunto es que es difícil Tú Atribuir de credibilidad A lo que está ocurriendo Usted quiere ver la encuesta Si usted es peledeísta Perremeísta Repolmita De que usted sea Ve a su alrededor Y pregúntele a su vecino A sus amigos A sus relacionados A sus hijos mismos ¿Qué es lo que tú oyes En los círculos que tú te juntas De tus amigos Con los que tú chateas ¿Qué es lo que dicen? Esa es la encuesta Para que usted vea ¿Qué es lo que está En el ambiente? ¿Qué es lo que está En la mayoría De los dominicanos Y haga su propia encuesta? Yo no creo Me excusa mi amigo Leonardo Aguilera Pero estoy decreído De las encuestas En este momento Sobre todo Que hay encuestas Mi amigo Juan Que hay encuestas Que el que la paga La gana No, pero eso es lo que Está ocurriendo Con todas estas cosas El que la paga La gana Por eso tú estás viendo Todas esas contracciones Y han aparecido Una serie de encuestas Con unos nombres rarísimos Que uno no sabe Marcos ¿Cuántos tú quieres Que te pongas? Sí, sí Aquí hay uno Muy famoso de esos Que amigo de uno Que aspiró a diputados En el 16 Y le dije ¿Cómo que yo salgo Tan bajito En la encuesta? Y le dije No te preocupes Que para la próxima Te voy a poner algo Ahora En el hipotético Y remoto Caso De que el PRM Gane ¿Tú vas a ir En los medios De comunicación? ¿Por qué no? Claro que sí ¿Tú no vas a ser Un alto funcionario? No Aunque sea Ministro de lo que sea Seguiré en los medios De comunicación Para poder opinar Lo que me toca a mí En los medios De comunicación Yo no lo voy a abandonar Sí, pero yo Debo de anunciar Mi separación De ti ¿Por qué? Porque después Creen que Bonilla es un oportunista ¿Ven? ¿Por qué más? Si tú te vas Traigo a Nelly Pongo a Nelly Pongo a Nelly Pongo a Nelly